adivinen quién metió la rueda en un hueco y me pinche hola qué tal amigos mi nombre es cristian camilo marín o el viejo camis y usted ya me tiene más confianza y bienvenidos a un nuevo vídeo sí como ya lo vieron anteriormente me pinche en realidad eso pasó hace unos días pero bueno son cosas que no se olvidan fácilmente como siempre como siempre otra vez me pinche y no tenía como despincharme no me puedo valer por mí mismo parezco un niño un niño sí definitivamente así que bueno les voy a dejar aquí con lo que viví aquella noche volviendo de grabar un tinto y paja con el señor juan bernal por cierto síganlo en su canal díganle que muchas gracias por haberme despinchado desde ese día no me he vuelto a pinchar merci beaucoup bueno y espero que lo disfruten porque hay muchos datos importantes para aquellos que jamás han despinchado de su bicicleta como yo aquí con el señor juancho se ve lo hice caminar para los que no sabían que juancho se ve sabe caminar y no sólo anda en bicicleta bajo los puentes que como se baja en piñón fijo un puente vea otro consejo de juancho se ve no me pinche por marica yo salí de la casa con bajito aire pero no lleva plata entonces me tocó esa un cajero y en el sano en el centro se me olvidó se me olvidó echarle aire a las ruedas entonces pues nada si usted querido amigo va con el aire bajito eso pasa porque pasa una pinchada siempre va a suceder y bueno acá estoy pinchado juancho dice que es un despinchador profesional porque el pinchado porque es pinchado es pinchado entre la pacienta así que hoy tenemos muy duro muy duro a desarrollar y estalló seguiremos informando aquí desde el éxito de la 68 con américas gracias de despinche bueno ya juancho hizo todo el desmonte del neumático y no grave presión a huevo pero ponganle con los conos para que empiece a despinchar pero eso hay dos tipos de pinchado como más corriente el primero es el que le pasó a usted que es golpear la rueda con una buena golpear la rueda con un bache un andén un hueco el hueco cuando cuando pega con mucha potencia obviamente lo que hace es que pellizca el neumático entonces el pellizco normalmente crea un hueco grande lo que hace que sea fácil de encontrarme ok la otra situación es pincharse con una puntilla vidrio se me ha pasado más difíciles porque normalmente son más chiquiticos ok la puntilla es grande el hueco es grande pero si es un vidrio por ejemplo normalmente es minúsculo entonces ahí es lo que usted me decía si quiere vamos allí donde el cuchito que tiene el balde y tal ahí a veces hace falta un balde con agua pero acá es re fácil que la infla y se desinfló de una o sea que debe ser el señor hoyo pero entonces busquenlo mientras yo le doy aire vamos siguiendo aquí porque ni coge aire está tan grande está enorme ese marica fue con veanlo lo encontré por aquí es en algún lugar acá eso encontramos veanlo veanlo cómo vibra veanlo aquí está pero ojo hay dos hueón característico esto se llama mordida de serpiente hueón ok tiene el nombre es el largo de entre ciclistas mordida de serpiente mordida de serpiente pille doble hueco una gonorrea pero sí se ve esto sí hueveta de despinchar le cuento pero como le tengo la experiencia vamos a ver qué tal parte desde despinche con juancho se ve hoy transmitiendo desde el éxito de las 68 con américas y yo como siempre marica yo como siempre sin herramientas sin preparación sin aire porque me viene bajito de aire yo esperaba la verdad juancho la verdad sacar plata en un cajero casi no lo encuentro me tocó en en carrera en carreras de que plata dije por acá por el centro todo esto de bicicletas despincho y no no ninguno despincha solamente venden bicicletas parte exacto entonces si ustedes se pinchan por ahí también baila se jodieron sábado son las 8 y 27 a esta hora es difícil encontrar un taller de despincho claro muy complicado de los y los que se hacen por ahí también ya se van o sea hoy corrí con suerte la verdad que estuviera acompañado mucho y que supiera despinchar juancho si no me hubiera tocado echar pata de aquí hasta la casa bueno ojo a esto pilla utilizo la lija para limpiar no entonces la lija lo que hace es quitar porosidades polvo y etcétera después de eso me aviento es ahora sí con el pegante tenga mí para que no se me va a perder el eso bien por la iluminación tenga me acá para que no se me vaya a perder la donde tenemos señalado no no es que es imposible no vuelo pero pues en la oscuridad de la noche pasa listo listo a la solución vamos a sacar entonces el parchecito hay diferentes tipos de parche no este es el parche normalmente el tamaño para este tipo de rueda ok hay otros parches que se cortan es decir así si los he visto el pedacito chiquito hay otros que son como el doble grande de estos normalmente es para rueda más grande como para montan bike algo así una cosa así esto se pueden incluso cortar cuando pronto uno no quiere utilizar todo el parche pero pues yo lo utilizo todo hay unos que hasta son auto adhesivos he visto he visto otros que que queman esto lo queman esto este esta solución aprende en juego y si vamos a hacer eso también ya es más vaya usted refregando en el pegante en el hueco antes ella hay un tese haga algo antes ella va aquí aprenda para que le coja cariño esto para que decía lo bien con cariño eso muy bien un poquito acá tal perfecto si tiene bien ubicados los huecos no la verdad en él no creo que uno está aquí y el otro aquí sí es cierto pero no me quita el pegante si no lo quite ojo ahí bueno echamos también un poquitico de pegante acá al tal y ahora vamos a darle el candelazo quémelo ojo aquí está ya los pilla los desgraciados sí sí a ver acá y acá listo bien entonces tratamos de colocar el parche bien en el centro pero entonces como veo que los huecos van hacia allá mejor va a poner el parche así huevo que como para como como para que quede sí pues que eso también depende yo creo que uno también tiene que ver cómo funciona mejor no mejor lo voy a poner así aunque también es de examinar bien la situación así huevo entonces pegó un lado me aseguro que quede bien en los bordes necesitos me voy desplazando hacia la otra esquinita para que quede pegado también en los bordes tales no vamos a eso definitivamente pues esperemos a ver a que infle y no se salga al aire entonces ahí sí ahí sí cantamos victoria huevón listo listo porque es que pero es importante o sea ahorita que habemos tantos empezando a montar bicicleta otra vez tantos que están comprando bicis es importante saber este tipo de cosas sí marica lo bien que mucha gente sale confiada como usted huevón como yo como no marica todo bien nunca me he pinchado y no va a ser la excepción y me pincho pues busco a alguien que me despinche o sea huevón que me despinche en la cicla pero pasa es que es lo peor el presentimiento lo tuve desde que me fui y eso eso se llama ley de morfi cuando uno cree que algo va a pasar va a pasar todo lo que puede salir mal saldrá mal saldrá mal mucha dedicación mucha dedicación a hacer el trabajo bien hecho es parte del éxito tenemos lo que sé que a ver si canciona o no canciona porque es posible que no canciona y toque pegarla otra vez porque estos huecos son de terapia huevan que mamera o por lo menos que aguante un ratico también eso también suele pasar con este tipo de huecos parce que a veces uno los despincha y aparentemente se ve bien pero con ese tipo de huecos es mejor que vaya pensando en una manguera y hasta la acaba de cambiar mucha hueva y se nota que la estreno creo que fue un trabajo fenomenal o el cirujano cual cirujano puede ser puede ser pero todavía es muy pronto para cantar victoria creo yo es que esta letra esta letra letra mordida de serpiente no podía tener un mejor nombre la verdad no puede que sí hueón puede que sí pero lo que le digo es posible que se le desinfle en el camino bueno no en el camino pero ya cuando se llega a la casa todavía y vamos a ver mañana mañana pues sí amigos no sean como yo anden con su kit de es pinche para que anden pinchados y no se pinchen como yo que hueva lo peor es que me ha pasado muchas veces veo en ello que que ya estaba y si voy a comprar mi kit y que voy a aprender a hacer todo el proceso que aparte no se ve tan difícil la verdad creo que es cuestión de práctica pero no es tan difícil pues yo me eché casi 20 minutos 15 minutos ahí yo no creo ni siquiera que tanto así es como el promedio en que normalmente me demoro como 15 a 20 menos ah bueno pero porque no hemos terminado bueno yo no estoy haciendo un culo porque porque que mejor no estorbo pero bueno esta vez ya hago públicamente la promesa de hacer el hacerme del bendito kit de despincho a cuentas a cuentos conocidos así despinchado juan buena pregunta varios a morera a morera creo que no lo he despinchado antes pero a seguidores y al varios los he despinchado que a veces tampoco tienen la o la herramienta o el conocimiento el conocimiento que también son así de nunca me he pinchado no me va a pasar hoy bueno yo antes era así yo antes era así yo sé que yo sé que eso ya no me confío porque ya me he pinchado y me ha tocado patonia hasta que encuentro en donde sí que idiota que idiota es pero pero antes si era de no no me pasa a mí nunca me ha pasado relax sin nervios y mirando y vea ya no no puede estar todo el tiempo acompañado con de alguien que si sabe es pinchar hay que aprovechar que consiga para la próxima una cámara con una válvula más larga ok porque mire que está muy cortica hueón si pida lo corte que queda y mísica como queda más asomado a la válvula vamos a revisar las válvulas de la bici de fan us y claro pueden ver ok ok el miple también es diferente no de la entradita no 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 en este tipo de neumáticos y es el mismo niple ah ok es como este elgadito tipo ruta el tipo ruta lo que pasa es que pille que en el diámetro de su rin es más largo que el mío ajá porque pues es característico de las bicicletas de ruta que tengan el doble pared o el triple pared el mío es una pared ok porque pues es como normal en piñón vivo utilizar dentro de ese tipo de aro aunque en piñón vivo también es muy normal este tipo de aro el doble y el triple entonces para eso tuve que conseguir una válvula que es más larga para poder meter la bomba bien porque cuando cuando si pilla o como lo inflo bueno si se me va para adentro es una galleta entonces me toca presionar acá medio poner la bomba y que medio agarre medio pellizque para que infle entonces es más que esa de inflarla ok eso sí son cosas que yo como todo un neófito en estas cosas de la bici no tenía ni la más remota idea también la aprendí hace poquísimo así porque eran parecidas y marica yo porque hija de madres esta vaina me queda tan pequeño no debe ser así ok y alguien alguien me dijo no maricas que venden una válvula más larga pide que me agarro y no está inflando a ver yo pongo la mano acá eso pilas ahí para meter la bomba ya listo ahora sí cogió cómo la sientes ahí bien plena y así es que tiene que estar para no pincharse le vamos a ir al adelante o qué vamos a ver lo que está está lo que está bien hay gente que dice que es mejor inflarla con las con las bombas de piso ajá las de así o las de máquina las de compresor porque pues dan una presión más alta pero uno como se carga eso ok eso a mí me parece chistoso que el ciclista diga eso no marica es mejor una bomba de piso bueno pues sí marica pero es que todos andamos con esta dos carga baja que porque he escuchado que los ciclistas dicen que sé que ésta no da la presión suficiente pero pero claro que sí o sea no como una de motor obviamente no como una de piso pero si no la sabe inflar y le mete fuerte pues sí está claro la técnica para uno saber que esa vaina que de infla es que uno la subo ok ok cuando no está así ya a esta mierda no le entró más aire así o ya está mierda que entonces entonces podríamos decir que el barómetro él es el sudómetro tiene que activarse el sudómetro para que usted sepa que quedó bien infla mira tengo la otra palanquita pues sí muy importante saber esto estufa la espincha o papá muy teso juancho muy teso mañana te voy a llamar estaba así no sé es pincho de agar y te garantía de la pincha no no pues como dijiste que toca toca esperar a mañana para cantar victoria pues vamos a hacer el experimento mañana te cuento vamos a ver cómo siguió a ver cómo siguió mañana me llamo muy profesional muy dedicado el trabajo mancha bueno ustedes me despido por ahora algo que sí algo más que otro consejo ahora no sé si marica importantísimo si usted va a despinchar usted un lugar seguro y si nos pinchamos cuando estábamos pasando este puente que estaba solito estaba oscuro a pesar había iluminación pero yo lo vi como soler y demás bien para agarrar y este manejo camina y nos hacemos enfrente del éxito ya perfecto más seguridad aparte más seguridad e iluminación porque no necesita iluminación para poder ver esto bien y para grabar la espincha la espincha legendaria de juancho bueno me despido por ahora no 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 Gracias por ver el video. Parcerito muchas gracias por la despilchada, por la compañía, por la guatada, ideas, a ver si te ves. Muy bien parcero, nos pillamos más adelante. ¿Saben de qué tengo ganas? De tomarme una cerveza. Es probable que hagamos esa parada primero. Sí, muchachos son muy juiciosos, aunque no lo crean. Un poco les jalan al trago. No fuman. Realmente son buenos ejemplos, trabajadores. Qué orgullo de ser parte de este grupo, me siento como una mala influencia. Pues sí, llegamos a la tienda del barrio. Con Miriam, que prácticamente me vio crecer. No me diga vida, que me siento rara. No, no, simplemente que crecimos juntos. Bueno, llegamos a la casa. Ojalá que parqueaba la bicicleta. A ver. Hasta ahora, todo perfecto. Qué despinchada tan profesional, amigos. Definitivamente ya es justo y necesario. Me toca aprender a despinchar. No puedo seguir dependiendo de los demás. Gracias, Juancho, por la despinchada. Definitivamente me ha salvado la vida. Ya me tomé la cerveza. Ya había entrado, de hecho. Y voy a compartir otra con mi esposa y con mi mamá. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mírame. ¿Saluda? Hola. Hola, amigos. Cerramos con broche de oro. Un gran día de trabajo y cosas divertidas. Cerramos esto por aquí y más tarde seguimos hablando. Y, oh, mañana más bien. Bueno, sí. Esa fue la historia. Eso fue lo que nos sucedió aquella noche. Sin embargo, como lo prometí, ahora ya podré valerme por mí mismo. He decidido ser independiente. He decidido hacerlo por mí mismo porque siempre que me pincho he podido solucionarlo de alguna forma. Me han ido a salvar amigos. Gracias, Felipe Galvis. Oh, me ha despinchado gente con la que estoy. Gracias, señor Juancho Sebe. Así que esta vez he decidido comprarme un kit antipinchazos. Vía Mercado Libre porque hashtag pereza y no quería salir a la bicicletería de la esquina. Porque estaba yo bien. Se encuentran bastantes kits antipinchazos. Y cuando los compren, asegúrense de que venga con bomba. Porque el que yo vi venía con bomba, pero le di click a otro y compré ese otro. Y ese otro no traía una bomba para inflar. Así que bueno, me tocó comprar la cosa esa aparte. En realidad no fue muy caro. Hay de todos los precios. En una cosa como esta, uno no se gasta más de 25 mil o 30 mil pesos, la verdad. Y me gustó. Así que se los voy a mostrar. Bueno, primero que todo compremos un kit que viene en su bolsito. Esto es una pendejada, pero quería el bolso para ponerlo en la parte de atrás. Esto va debajo del sillín agarrado de aquí y de aquí. Y para reducir espacio, supongo que cada vez que lo deje en un parqueadero me va a tocar llevármelo. Pero bueno, y aquí adentro en una bolsa muy práctica, vienen varias cosas. Vienen las palancas estas en metal para sacar la rueda. Una lija, obviamente, claro. Vienen los parches. Vienen 12 parches. 12 parches adhesivos. Y la solución, que la verdad, no sé si esto sea bueno. No sé si sea la que se usa o si todo esto es nada más que un engaño. Y en realidad, compré una maletita costosa. Pero no, en realidad, me gustó. Por lo menos estas cosas las quería en metal, no las quería en plástico. Porque he visto que hay gente que las parte. Y por otro lado, compré esta cosa. Una bomba para inflar las ruedas marca Beto. Como cualquier youtuber famoso, tengo mi navaja. Pero no tengo navaja, a mí me gusta el acampar. Entonces, utilizo cosas de acampar, hijo de madre de hombres. No más las navajas son como dañeros. Ah, marica. ¿Dónde está? ¡Déjalo! Ok, como les venía contando. Es una bomba para inflar las ruedas marca Beto. Beto a saber si esto es bueno. Con un soporte para ponerla en la bicicleta con sus respectivos tornillos. Y esta es la bomba. Tiene un seguro. Pues bombea. Esto es lo importante. Ah, mire, aquí tiene una aguja. Por si usted necesita inflar su balón. Oh, momento. Ya, la voy a sacar. Por si usted necesita inflar su balón. Vea, interesante, curioso. Esto nunca lo había visto. O sea, siente bien hechecita o es material. O sea, esto es como plástico. Pero es un plástico fuerte. Fuerte, fuerte. Ahora, si mal no estoy y si no entendí mal, esta cosa se puede voltear para tener dos tamaños de boquillas diferentes. Creo. O lo estoy dañando. Ah, sí, miren. Tiene como dos boquillas diferentes. O sea, esta y esta. Supongo que es para la bici o para las... Las pelotas. Los balones. Ok. Bueno. Creo que eso es todo. Quería mostrarles. Quería hacerles partícipe de esta situación. Creo que hay que buscar siempre la independencia, amigos. Independencia. Por cierto, si creen que hagamos el experimento... Ay, nunca prendí la luz. Bueno, no importa. Si quieren que hagamos el experimento de pinchar la bicicleta de aposta y tratar de despincharla, déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber qué opinan. Puede ser un win o puede ser un fail. Así que, pues, porque nunca lo he hecho. Así que díganme ustedes. ¿Quieren que intentemos pinchar mi bicicleta y despincharla nosotros mismos? Sería un experimento locochón para mí, que nunca lo he hecho. Y esto tenemos que instalarlo en la bicicleta, supongo, al lado del seguro. Hablando de seguros, no se les olvide que aún estamos en el sorteo de este maravilloso candado Unlock. Con una huella de 1.20 y el hermoso y fantástico y muy deseado cuello del CNBC que habían sorteado el parcero Mau y Gran Pez. Aún, aún están disponibles. Nadie se los ha ganado. Estamos esperando que se logren los mil suscriptores en este canal para realizar ese sorteo. Recuerden que tienen que ir al video del sorteo, dejar el comentario de por qué lo quieren y ya pueden participar por su cuello del CNBC y por su candado en U, que es el mismo que yo utilizo. Y ya, eso era todo. Sí, básicamente. Y si este video les gustó, no olviden dejar un like. Es gratis y a mí me sirve un montón. También recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden también seguirme acá en mi Instagram, esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana. Y no siendo más por el video de hoy, me despido, no sin nada, recordarles que los quiero. Bye. Pues ahí eres Isaac. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?